Yo con ese piano, un aplauso para él La noche va juntando las estrellas de humildad Mi tinta gloriosa, sus hojas me brillan En el que caminan, el perro de su andor Mostraba el sol sin densidad Lejó de ojos cerosa la luna Sobre la luna del alja no va En el que caminan, el perro de su andor Llegaba a prisionosa, viviendo de cara En el que se vio azul, el rostro se cubrió Donosa comenzó a bailar Y aprovechó sus tiros para echar el vuelo Y acompañó en lo aromático de la sangre Detrás de mí, mi río soy yo Y aquí, mi esperanza Déjame encender el fuego en tu cantor Y en ese sueño verte a ver Sin poder saber que si no me llevas En tu postera, entregarme de amor ¡Segura! Esta canción es para la abuela Teresa Que le encanta la samba de los nocheros En compañeros Y en esa sur En esa sur Con buena aventura Y otra veriza ¡Escuramos,ame de tus siguras! Para usar la sed Me vive la ilusión De ser el ardio de tu amor Saber que tu cintura te paga en mis manos Todo el verano de mi corazón Sobre eso de tu noche, tu alemán me dijo No es que el día rezo, no sé tu destino Pero tu ansiedad, buscando el alrededor Dejó su luz de eternidad Se fue grande tu bella, me gusta nombrarte Para entregarte a mis cajas en la semana De más de mil, de fin, de fin, de fin Y a fin, un valor de esperanza Leja a vencer el fuego en tu pantón Y en ese sueño verte alé Así podés saber que el destino me lleva En tu poder a tenerse el amor Y en tu poder a tenerse el amor Y en tu poder a tenerse el amor